Gracias a la creación e implementación de la Estrategia Repara, Red Participativa de Reparación y Acción, la Alcaldía de Pasto ocupó el primer lugar en la categoría departamental. En entrega de este premio el Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez, y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Dr. Víctor Muñoz, recibe el premio Germán Chamorro de la Rosa, el Alcaldía. La Alcaldía se hace merecedora de una beca del 100% del Dinalde Business School para el programa de perfeccionamiento directivo. En esta convocatoria fueron analizadas 445 experiencias inscritas y se seleccionaron 12 finalistas. La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Pasto creó la Red Participativa de Reparación y Acción Repara, una aplicación que facilita trámites relacionados con reportes de daños en la malla vial. Además, ha facilitado la comunicación directa con la comunidad porque le permite participar en la solución de los problemas viales de la ciudad. La jefa de misión adjunta de la Embajada de Suiza, Christine Busser, destacó la innovación y creatividad con la cual fue desarrollada esta estrategia.